Música Amigos de CDN y CDN Deportes, cuando solo falta un día para que el equipo, bueno la selección nacional de República Dominicana se enfrente a la Universidad de Memphis en su primer partido de fogueo previo al mundial Justin Minaya se une entonces a las prácticas de la selección nacional, siendo también uno de los más esperados como lo había dicho con Lester Quiñones Bienvenido Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, obviamente de participar en el mundial Estoy muy emocionado de ir La responsabilidad de llevar el nombre de República Dominicana, de representar al país y de que todos estuviesen esperando tu llegada a la selección Para él es muy importante porque su papá nació aquí, es muy importante para él hacer un nombre en el béisbol Bueno, él jugaba el béisbol hasta los 16 años, entonces cuando él creció, hizo el cambio al básquetbol Además, que bueno, que sabemos que José Reyes es tu jugador favorito, pero ya entonces, exactamente, pero ya entonces Kobe Bryant también se convirtió en su jugador favorito dentro del baloncesto Rigoberto Mendoza, jugar con él, que ya pues has tenido la oportunidad también de jugar con él en Capitanes ¿Cómo es la dupla de ustedes dos en el equipo de, o en la selección de República Dominicana? Sí, estaba muy emocionado de venir aquí y ver a Rigoberto Él dice que Rigoberto es como su hermano mayor en Capitanes y para él, se le desea hacer, va a ser más fácil el proceso con Rigoberto aquí Va a ser mucho más fácil para mí estar en el campo cuando sé que él está ahí conmigo ¿Cómo va el español? Un poquito, un poquito, un poquito Bueno, vamos a despedir esta entrevista, a ver si le dices algo en español a los fanáticos de República Dominicana Dímelo, 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 dímelo ¿Qué es lo que? Dímelo, ¿qué es lo que? Ahí está, bueno, Justin Minaya, ya lo dijo uno de ellos también Esos rostros jóvenes esperados por todo el público para la selección nacional Y ya está con nosotros, ya está practicando, va a estar en el fogueo frente al partido a Memphis Y bueno, ya directamente entonces luego a Puerto Rico, España, hasta que llegue el Día del Mundial Diplan, muchísimas gracias por la traducción, Justin, bye bye Así nos pedimos entonces esta entrevista